Y empezamos con la primera entrevista de U-Noticias. En esta ocasión nos acompaña el Coronel Carlos Ceballos, jefe de la Unidad de Rescate y Emergencia Médica, con quien hablaremos sobre el segundo foro de seguridad vial. Buen día, Coronel. ¿Cómo va? Muy buenos días, Valeria. A todas las personas que nos escuchan en este prestigioso medio de comunicación, es un placer para mí estar aquí y de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Estamos haciendo la invitación cordial a las personas, agentes de tránsito de todo el país, al foro de seguridad vial que estamos organizando un año más para poder nosotros celebrar también los 76 años de profesionalización de nuestra institución. Bueno, Coronel, cuéntenos un poco de qué trata este foro, que si no me equivoco se llama Fortalecimiento, Fortaleciendo el Capital Intelectual y Organizacional en la Movilidad Terrestre y la Seguridad Vial en Ecuador. ¿De qué se trata? Sí, perfecto. Es un foro de muy alto nivel, con ponencias nacionales, con representantes de nuestra institución que también han participado, se desenvuelven en el ámbito internacional, todos en un perfil de doctores, PhD, cuarto nivel, que tienen mucha experiencia en el tema de tránsito. Nosotros estamos celebrando 76 años de profesionalización y hemos decidido tener dos jornadas. Una jornada académica que se da con este foro, donde estamos invitados y ya tenemos confirmación de seis gobiernos autónomos descentralizados que tienen la competencia de tránsito para que su personal también se pueda venir a actualizar y también pueda interactuar con el personal de Comisión de Tránsito del Ecuador. Y este día viernes 14 también una feria ciudadana de seguridad vial donde está invitada también toda la ciudadanía en general para que pueda conocer todas estas situaciones de las buenas prácticas que se deben de dar en el tema de seguridad vial, estimada Valeria. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar más o menos en este foro para la gente que esté invitada a este evento? Claro. Están invitados, va a ser en el MAX, para recordar, el día miércoles 12. Están invitados, el público en general también tiene un espacio para hacerlo, hay personas que ya se han registrado en los links y hay personas que también pueden llegar ese día y van a ser consideradas para que puedan pasar. Especialmente tiene una vinculación directa, se ha invitado a institutos, tenemos confirmación de universidades, personal que está directamente relacionado con el tema de la gestión de tránsito, la seguridad vial. Hay temas, desde el primer tema que iniciamos, con el tema del liderazgo en la seguridad vial, que es un tema que a través de la Organización Mundial de la Salud se viene llevando muy de la mano, porque debe haber un liderazgo pronunciado en todos los niveles, no solo en el emitir las políticas, porque se pueden emitir las políticas, se pueden emitir los documentos, pero eso tiene que ir siendo trasladado a los siguientes niveles, a las organizaciones, a los trabajos, a las empresas, hasta planes familiares donde cada uno del círculo familiar esté claro de lo que es la seguridad vial, qué debe de hacer cuando se va a transportar en un vehículo y hacer mucho énfasis en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No solo es para el Ecuador, a veces decimos no, son cosas que de acuerdo a la fatalidad de las lesiones, las personas fallecen y mueren. Recordemos que buscamos hasta el 2030 estar dentro del plan mundial, de las metas que ha planteado el Plan Mundial de Seguridad Vial a través de su segundo decenio, que es de reducir la cantidad de fallecidos y de lesionados en un 50%. Para eso hay un trabajo ambicioso y todas estas jornadas académicas promueven cumplir con estas metas como Ecuador, que estamos adheridos a todo este plan. Y respecto a los temas, usted mencionaba el del liderazgo, ¿qué otros? Entiendo que también habrá una, y me llamó mucha la atención, es el investigar los siniestros de tránsito, que uno pensaría que, bueno, obviamente, el caso de haber un fallecido, un herido, esa criminalística, los bomberos, la ambulancia, pero me resulta un poco interesante eso de investigar, ¿no?, para prevenir, entiendo, ¿no? Sí, importante. Las personas muchas veces ven una parte de la moneda, una parte de la moneda, llegar con las responsabilidades para que las autoridades de control, los jueces puedan tener que hacer lo suyo. Pero la otra parte importante de esto, que la ciudadanía lo tiene que tener claro cada vez que existe la investigación, es saber cuáles fueron las causas, el origen, qué pasó en ese accidente de tránsito, porque también nosotros, como organismo de control, tenemos que tomar las medidas para poder solventar la situación y que no se repitan estos siniestros de tránsito. Muchas veces puede ser por el tema de la infraestructura de la vía, porque no había buena señalización, entonces cada vez que se dan las investigaciones a través de nuestra oficina de investigación de accidentes de tránsito, ellos dan sus recomendaciones y el personal de control de tránsito hace o toma las medidas, sean estas medidas preventivas, pueden ser a veces momentáneas, como pueden hacer a veces ya medidas que tenemos que intervenir a través de oficios con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas para arreglar lo que está pasando y que no se vuelvan a repetir. Pero esa es un poco la importancia, muchas veces nos quedamos solo como que la investigación es para sancionar a los culpables, pero la investigación también sirve para poder nosotros saber qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y poder tomar las acciones correctivas que nos permitan evitar esos siniestros de tránsito. Y si podemos un poco más también, va a haber un tema muy importante sobre todo lo que es la normativa legal vigente, cómo están las muchas actualizaciones, hay gente que todavía está con el tema de los puntos en la licencia, que si todos perdemos los puntos, pero recordemos que a través de la reforma ya ciertas contravenciones ya no pierden los puntos en la licencia, sino más bien las que tienen pena privativa de la libertad y un sinnúmero de cosas más para que todos los agentes de tránsito puedan estar al día con la normativa jurídica, las nuevas resoluciones que hay constitucionales y puedan estar al tanto. Ese es otro tema muy importante que se va a tratar, todo el tema jurídico, todo el tema de las audiencias, todo el tema de todas las actualizaciones y todas las nuevas cosas que ellos tienen que estar al día. Ahora, Conel, usted mencionó que el fin es disminuir el número de fallecidos y heridos, ¿no? Hay una cifra actual de los casos, porque en noticias constantemente vemos que cada vez se reportan casos en las carreteras, en donde los buses están involucrados, motociclistas, entre otros vehículos. Tiene actualmente una cifra para saber más o menos cuál va a ser en comparación con el fin, que es disminuir el 50%. Claro. Venimos trabajando fuertemente esto, pero recordemos que nuestra institución tiene o abarca ciertas competencias y una jurisdicción a nivel nacional en siete provincias y algunas instituciones territoriales que nos han delegado el tema del control de tránsito. Dentro de lo que son nuestras estadísticas a las que me voy a referir, en los últimos feriados, bueno, en el último feriado tuvimos un número considerable relativo en una reducción en cantidad de personas heridas como fallecidas. Entonces, ahí trabajamos, ahí apuntamos. En la línea general, ya no solo viendo el tema del último feriado, también hemos tenido una disminución de los siniestros. Y importante aquí, lo que les decía, aportar a los objetivos de desarrollo sostenible, al Plan Mundial de Seguridad Vial y trabajar fuertemente en cuatro temas importantes. Y si me permite la ciudadanía, también Valeria da esa recomendación. Temas importantes, como son la velocidad, para eso tenemos mucho el tema de los controles, los dispositivos, el tema de utilizar el cinturón de seguridad. Y no solo el cinturón de seguridad, el conductor del vehículo, que es algo que como que las personas lo hacen muy bien. Pero tenemos que ser responsables en que no solo es el conductor, sino también nuestros acompañantes, todas esas personas que se trasladan en nuestro vehículo, nuestros seres queridos, también deben de utilizar el cinturón de seguridad. Y no solo en vehículos livianos, sino también cuando nos transportamos en vehículos de transporte de pasajeros. La recomendación está dada a ellos a que todos utilicemos el cinturón de seguridad, no solo el conductor. El tema de el uso del casco. Nuestras estadísticas y con lo que más estamos trabajando fuertemente es el tema de los motociclistas, son los que tienen muchas más lesiones y la severidad en cada uno de estos siniestros de tránsito porque van desprotegidos. Y sobre todo los cascos adecuados. Exactamente, no utilizan. A veces vemos una clase de cascos que realmente son de bicicleta o que realmente no es de la protección. Muchas veces nosotros decimos vamos a engañar a la autoridad o vamos a ponernos un casco que no es homologado, que no cumple la norma porque me salió más barato. Pero en realidad nos estamos engañando nosotros mismos porque cuando Dios no quiera seamos parte de un siniestro de tránsito, ese casco no nos va a brindar ninguna protección. Lo que llevamos ahí no es algo que nos va a proteger. Pero cuando nosotros utilizamos un casco de la manera correcta porque también hay que utilizarlo de la manera correcta porque hay algunos que nos lo ponemos de sombrero y otros que lo llevan en la mano. Pueden tenerlo pero no lo usan de manera correcta. Y que cumpla con las normativas para la homologación del mismo nosotros vamos a poder disminuir el tema de la severidad de cada una de las lesiones cuando nosotros estemos involucrados en un siniestro de tránsito. Y la última es el tema de utilizar los dispositivos las sillas para los bebés para los niños que de acuerdo a la edad tengan que utilizarla para poderlos transportar de manera correcta. A veces pensamos que si los llevamos en nuestras piernas o los llevamos con un fuerte abrazo porque somos los seres que más queremos los vamos a tener protegidos. Pero no es así, ¿no? Ellos deben transportarse en un lugar como lo dice la ley en la parte posterior del asiento deberán utilizar su dispositivo de sujeción para en caso de que Dios no lo quiera se permita un accidente y ellos estén protegidos. Entonces esas cuatro recomendaciones son parte de las recomendaciones del Plan Mundial de lo que es la Organización Mundial de Salud y apunta a lo que decían a disminuir y para eso estamos trabajando fuertemente en las campañas de prevención en llegar a las escuelas a los colegios a las universidades para nosotros poder transmitir este mensaje estas buenas prácticas para que bajar o estar a la par y poder llegar en la disminución de estos índices. Ahora, Coronel y finalmente ya para culminar con esta entrevista usted mencionaba de las recomendaciones y es muy importante socializarlas el comunicarlas que usted mencionaba a través de escuelas colegios universidades entre otros pero a veces por ejemplo los mismos padres de familia que conducen llevan a sus hijos no están en constante de ver los medios de comunicación de informarse tal vez en vallas se ha pensado el recordar constantemente poner cinturón de seguridad yo he visto una que otra valla pero tal vez fortalecer ese tipo de comunicación claro que sí siempre es importante tratar de llegar a todos los actores entonces existen muchas estrategias una estrategia que nos da un muy buen resultado es llegar a los niños porque los niños se convierten en los jueces de los padres entonces cuando se suben al vehículo y sabes que vengo de una charla póngase el cinturón papá porque si no no voy a avanzar el tema de los mensajes ahora estamos atacando muy fuerte también y gracias al apoyo de ustedes a través de los medios de comunicación las redes sociales porque en jóvenes o de acuerdo al rango de edad que nosotros tenemos son personas que consumen mucho utilizan mucho las redes sociales y son uno de los que en nuestras estadísticas son los que mayormente tienen o son parte de los siniestros viales el tema de las publicidades lo importante es llegar a todos los niveles y para eso hay estudios de nuestro departamento de planificación de revisar nuestras estadísticas de ver cómo está la información para ver qué estrategias utilizamos que hay un sinnúmero para poder llegar a los diferentes actores estamos promoviendo mucho el tema en las empresas porque en una empresa pueden llegar a trabajar 20 o 30 personas en una moto entonces son 20 o 30 personas que potencialmente pueden si no utilizan su casco de protección personal si no tienen su licencia entonces pueden ser parte de los siniestros viales entonces estamos tratando de llegar ahí a las empresas para que ellos fomenten planes de seguridad vial para sus trabajadores que den incentivos si usas bien el casco si conduces dentro de lo que debes de conducir entonces estamos apuntando a todo y tu pregunta Valeria es importantísima y gracias por hacernos resaltar esto nosotros tenemos una planificación en base a las estadísticas en base a las investigaciones y de acuerdo al público sujeto estamos tratando de llegar con diferentes formas porque es diferente la manera de llegar a los niños con títeres con lo demás de llegar a una empresa de buscar que las empresas tengan el liderazgo y den incentivo a sus trabajadores para que lo hagan de manera correcta y esa es la manera que estamos trabajando ahora en estos como les decía ahora en estos 76 años de profesionalización y seguir avanzando fuertemente muchísimas gracias coronel por esta entrevista esperamos tenerlo en una próxima ocasión para hablar de este tema muy importante muchísimas gracias subimos con el coronel Carlos Ceballos jefe de la unidad de rescate y emergencia médica de la comisión de tránsito del Ecuador con quien hablamos justamente del segundo foro y la importancia de la seguridad vial y la importancia de la seguridad Gracias.